Pará, repetime para mi tío Luis. El de Cristina. El de Cristina. ¿Cómo le dice la Cristina? Bueno, acá a 2600 metros sobre el nivel del mar, a 1800 kilómetros de la capital, pusimos apodo a todos los políticos. Por ejemplo, Cristina se lleva la mayor cantidad de apodos. Por ejemplo, Gatamanca. ¿Quién se lleva la mayor cantidad de apodos? Cristina. Cristina. Gatamanca. Se mandó la cagada y no la puede tapar. También le pusimos repelente. ¿Por qué? Sacó toda la mosca afuera. ¿Y la de araña? Y también araña sin pata. ¿Por qué? Porque nadie sabe cómo ha hecho la tela. Y también le pusimos dama juana. ¿Por qué? Porque ahora que no tiene la manija, la van a agarrar el cogote. Y a Macri le pusimos desodorante rexona. ¿Por qué? Nos mantiene seco las 24 horas. También le pusimos bioquímico. Vivió analizando la cagada de los demás. También pusimos heladera vieja. No le funciona el gabinete. En vez de enfría, calienta. Toda la base podrida y perdió la manija. Y bueno, a Aníbal Fernández le pusimos leche descremada trucha. Porque lo deschabó la nata. A José López, el de los bolsos, le pusimos sargento cabral. Porque cayó tras los muros del histórico convento. A Máximo Kirchner le pusimos Florencia de la B. Porque todos saben que es un vago. Y el día que se muera van a poner la lápida. Acá siguen descansando los restos de Máximo Kirchner. Hace tres meses atrás, el gobierno chino sacó un decreto. Donde los chinos podrían tener hasta dos hijos como Máximo. Y los chinos dijeron, no, como Máximo. No, no seas un hijo de aquí. Bueno. Y a Florencia Kirchner le pusimos tucumana. Mezcla de tucán y humana. A Milagro Sala le pusimos camisa de fuerza. Porque hay que estar loco para colocarse la... A Sergio Massa le pusimos poroto. Candidato al pedo. A Scioli jugo mal preparado. Porque se le fue la mano con el agua. Y bueno, no sé si nos queda alguno más. Para acá y para acá y el economista del gabinete de Macri le pusimos... Supositorio. Porque lo han puesto con el dedo y lo han sacado cagando. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. No, no, no.